Hola, buenas a todos, aquí GusanoHD y traigo un live comentado aquí en los putos zombies ginameros brutales Con Replichus, Sub-Zero y E-Doc A ver qué tal nos sale la mierda esta, es la primera, soy virgen, es decir, es la primera que he estado aquí Me voy a romper todo el frenillo, brutalmente Acáchate Repli para encularte brutalmente Placa, 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 así Como me pones tus pantalones cortos Aprende a leer gilipollas Jajajajajaja Papi Papi Vamos a ver Por ahí se oye a mi criatura, papi, papi Por favor, papi, se to... Aquí viene este a rechupetearme aquí en esta zona Ahora le vamos a echar cojones y vamos a coger la PW No vamos a bajar por ahí por el ascenso Vamos a coger la PW y la A94 Vamos a coger las dos, ¿vale? No, pero quizás el verde, tío, que abra la puerta A ver que está forrado Sí, el verde es un gilipollas El verde es un rata ginamero, no sé quién será No, pero que alguien abra esta Cuesta 7.50 El blanco, va El blanco, va El blanco, va... O la puta Esto es un infierno, no siento las putas piernas Que soy la tía, ¿yo? Me queréis dar por el culete, eh, sexual, cabrones La munición se avisa, eh, para recargar Aquí no avisamos de nada, somos unos putos ginameros todos, tío ¿Cómo vas a avisar, tío? Si estoy matando a un tío cuchillo de la ronjola Que le debo doler, tío Sí, porque él es un puto gitano chupeteador Y no deja nada para los demás ¿Cuál es la puerta, tronco? Yo tengo 8.20 nada más, tío Mira, aquí hay una puerta para abrir Que no sé dónde va, eh, esa puerta, tío Sería curioso abrirla Ahí dejamos, ¿vale? Joder El que tenga mil, que coja ya la hermandad, el amarillo Soy yo, gitano Joder Joder Tiene tus puntos, mamón ¿Cómo? Que tenemos que sacarnos los demás el arma Ah, vale, 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 vale He llevado a la chupeteadora de ginameros, ¿no? Si vais para arriba, vais para abajo El puto zombie no sabe para dónde ir, tío Si vais para arriba, que está por fuera Escalando para arriba, escalando para abajo el cabrón Ya le pegué yo un chutazo aquí en la cabeza Vamos, dolphin dice brutal Me llaman el baile del palacete de un dangarín Sí Robo veinte millones Robo veinte millones Pago la hipoteca durante seis meses Pero no me desahucian ¿Por qué? Porque soy un dangarín Si te pasa a ti que eres un podrido, quémate en la sucursal del banco Oh yeah Este es faminatrida, tío ¿Por qué te parece? Jajaja Si, está un poco desnutrido Te veo así en los huesitos Faa Bailando el dolphin dice aquí Me parece muy bien este zombie No tengo nada, tío Yo te cubro La próxima vez Podrías seguir unas normas básicas de higiene Pero muchas enfermedades se transmiten fácilmente por el tacto, ¿sabes? No sé que tus enfermedades también son sexuales han dicho Sí Que te lo pongas porque la pelo ambrusca se te pone ahí su vida pelada Vamos bajando, vamos bajando Y vas subiendo y vas bajando Vamos por la pelo ambrusca ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por aquí? ¡Ya estamos con él por aquí! Jajaja Pero mirarme, tío A la pared de la escalera mecánica, venga, pim pam, pim pam ¿Qué son? Jajaja Le voy a dar una patada a él por aquí Jajaja Jajaja No, porque si no, no se puede coger la A94 Que es el fallo que hemos lavado Aquí tenemos al papar salilo todos, brutaba Cabeza de ojos azules con cabeza de pelusa Mira, eso no te pone nervioso eso cuando empiezas a Rrrr 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 Ostia, eso siempre me asusta Esa es la col, no, 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 no Esa es la col La col Ojo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Que te ven, caja Tu chaterra está demasiado cara Venga, venga Venga Si, acompañarme porque soy un Soy virgen Por aquí, por aquí, mirad eh, atentos Tienes que ir saltando Pa' abajo Hasta llegar abajo Cuidado, cuando hagáis daño paráis un poco tío Hostia, me acabo de tirar 3 planchas por y para abajo soldadas a los Inamba Mira, hay que llegar abajo Mira, aquí está la 94 aquí Cuesta 1200, ¿vale? Solo me quedan 1150, me quedan nada más ¿Quién coño? Tira ahí una granada sin querer Es que tengo fancacía en el ratón Y tira una granada si lo pulso abajo Vamos, el palacete de un tangarín Vamos a penetrarnos, ¿vale? A penetrarnos, ¿vale? ¿Quién cubre ese agujero? ¿Este agujero quién lo cubre? Yo, yo, yo soy papi cubridor, gusano HD brutal O youtuber Toma, en la puta cabeza le di Oh yeah, mameluquero fue Un headshot brutal A ver esta puerta, el amarillo ¿El amarillo quién es, tío? No, el amarillo no tiene dinero No tengo dinero ¿Esta puerta? ¿Cuál abro? No, no lo abro, no lo abro, no lo abro Sí, 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 sí Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí primero, ¿va? Vamos, venga, vamos Vamos por el palacete No me hagas ningún hueco, tío Vamos, vete de ahí, vete de ahí Vete de aquí contigo, ¿eh? Por el palacete de un dangarín Que no pagan su hipoteca durante seis meses Y no le quitan la casa Sí, te queremos, un dangarín Eres mi ídolo Mira, hay que ir un por dos Si abro No, 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 no Porque van a venir por ahí Y nos van a apuntar Toma al... Bueno, venga, déjase pasta a los demás Que no tengo pasta, ¿va? Venga, ponte ahí, te estoy diciendo Vale, ya tengo 1200 Voy por la mierda esta, ¿va? Yo tengo 2300, ¿la cojo? ¿Tú la tienes, la A94, o no? No Ah, ya la tengo, la A94, brutal Pero no me quitéis, cabrones Dale, pero que le des con... Que no los vas a matar ¡No, no tengo pasta, tío! Si me habéis dejado la única puerta Por donde no vienen ¡Ve, vétete aquí! ¿Aquí? ¿No lo sabes la cosa? No quiero perros, tío Ay, ¿dónde vais? Como un pollo sin pollo ¡Qué miedo! No tengáis miedo en gastar balas Salteadores, salteadores Espero que no haya relación Cúbreme, cúbreme Lo estoy reanimando yo, lo estoy reanimando ya Vale Vale Me has metido con el tipo equivocado, ¿eh? ¡Munición máxima! Vale ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Ahora falto yo por cogerlo, tío ¡Ahí! Pero tú tienes otra, cabrón Mmm, no tengo alma ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De la cerdo De la cerdo Sabéis que el palaceto de un dangarín lo llevo yo aquí ¡Oh, yeah! ¡Ay, my fucking willy high! Mira No sé cómo vas ahora, Maxi ¡Carpincherro! ¡Legor, gramos! ¡Espera a los jovencitos! Ahí que ganas No hay que bajar, ¿no? Porque ahí no hay que bajar Nada, bajas poco Ah, por aquí, por aquí Hay que acertar, hay que acertar ¡Me ha hecho un resguño! ¡Que alguien me pase a pomada! ¡Joder! ¡Reven por aquí, macho! Cuidado aquí Hay que acertar una cornisa Y de la cornisa Al edificio A la cornisa A la cornisa Y de ahí al edificio A la edificio Oye, ¿estos de aquí tiene el celo? ¡Corre, gusano! No pasa nada, no pasa nada Estoy abajo, estoy abajo ¡Corre, corre! Y nos matan a los dos de arriba, tío ¡Iros de ahí porque estamos! ¡Vamos abajo! ¡Reviz! Yo no puedo ir abajo Vale, ahora sí estoy abajo ¡Ah, hay otro dos, tres, aquí, eh! ¡Dale acuchillado! ¡Que le jodéis! ¡Nada, tío! ¡Basura! Nada, pues Like favorito si os ha gustado Y nos vemos en el próximo decepcionante capítulo De los zombies brutales ¡Oh, yeah! Saludad a la peña que nos vamos Hasta luego ¡Chao!